Ana, bienvenida. Ana Fores, ella es autora del libro Resiliencia y es algo que me gustaría que nos explicaras, porque cuando hay afecto en la primera infancia entendemos que eso va a beneficiar el desarrollo emocional y cerebral de un bebé y nos encanta la idea de que eso vaya a potenciarlo en un futuro. Pero cuando no es el caso, nos queda algo más, alguna esperanza, ¿nos queda creer en que el ser humano puede superar sus heridas? Claro, si no, no estaríamos aquí, ¿no? Sí, sí, entonces podríamos hablar de la resiliencia, ¿no? En sí, Barud y Dertáñan lo que hablan es de esa primera resiliencia, ¿no? Que sería cuando hay ese vínculo positivo desde la infancia, ¿no? Y una segunda resiliencia, ¿no? O resiliencia secundaria, cuando esto no ha podido ser en un principio, pero sí que después se puede ir trabajando, que nos va a costar más seguro, pero que es posible también, si no, ¿dónde está la esperanza? ¿De dónde viene este concepto? ¿Qué significa resiliencia, resistir, rehacerse, qué es? Bueno, viene del latín, o sea que tiene unos pocos de años, ¿eh? Resiliencia viene de resilio y resilio es esa capacidad de rebotar, ¿no? Y en sí hay muchas personas que tienen que tocar fondo a veces para decir ahora para arriba, ¿no? Para adelante, ¿no? O sea que imagínate si tiene años. Hoy en día lo entendemos más como esa capacidad o esa actitud, ¿no? Delante de esas adversidades, salir fortalecido. O en una versión más elaborada es el arte de las posibilidades. Y es fundamental la red, la red de apoyo, red social. Cuando no hay red... Pues hay que tejerla. Hay que buscarla. Hay que buscarla porque siempre no estamos solos, o sea, siempre tenemos algún profesional que va a poder, ¿no? Formar parte también de nuestra red. Pero eso sí, si tenemos una red mucho más fuerte, ¿no? Ya sea por la familia, los amigos, lo que fuera. Eso será mucho más fácil, ¿no? De tirar para adelante. Y si es una capacidad que podemos desarrollar, no es algo innato. Bueno, como decía también la compañera, hay un componente genético, pero no estamos determinados genéticamente, ¿no? Ajá. O sea, en todo tenemos un componente genético, pero hay más parte de no genética que de genética en sí, ¿no? Entonces, la historia es cómo trabajamos o cómo promovemos la resiliencia. Entonces, en la medida que un niño o una niña tiene más competencias emocionales, tendrá quizás más capacidad de ser resiliente ante la vida. Sí. A ver, la mala noticia es que no es unifactorial, pero si fuera unifactorial sería muy fácil, ¿no? Es decir, mira, trabajamos esto y ya está, resiliente. Pero si no es estar resiliente, no es que, ¿no? No es un estado puro, sino que es un proceso de ser resiliente. Entonces, hay que irlo trabajando, multifactorialmente. Entonces, como somos madres, somos padres, somos docentes y queremos que nuestros hijos sean resilientes. ¿Qué tres cosas necesitaríamos darles para asegurarnos que tengan una mayor resiliencia ante la vida? Mira, una sería confianza, ¿no? Y más es en esta cultura del miedo, hay que dar confianza. Entonces, ¿cómo tejemos confianza? Y cómo ellos sienten que confiamos en ellos, ¿no? Que esa sería una gran cosa. Después, esperanza, o sea, proyectar futuro. O sea, las cosas pueden ir mal, ¿no? Vamos a pasar por momentos más duros, ¿no? En la vida, pero vamos a proyectar futuro. Vamos a ver, ¿no? Eh, esa esperanza ahí. Y después, el, el tú me importas, ¿no? O sea, que ellos se sientan amados de manera... Incondicional. Incondicional. Gracias, Ana. A ti. Una gran aportación. Gracias. 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 Gracias.